Tamaulipas es la tierra que a pesar de los pesares resiste a la adversidad. Donde nuestra gente es trabajadora, pero no tiene trabajo. La tierra en la que miles de familias dejan su hogar. Porque la violencia nos ha arrebatado la tranquilidad. Tamaulipas necesita romper con lo viejo. Arrancar lo malo de raíz. Decirle a Dios, ama Tamaulipas. Tamaulipas necesita comenzar de cero. Arturo Díez, Gobernador. Movimiento Ciudadano.